Hola amigos, bienvenidos a mi canal El día de hoy, como pueden ver en el título, voy a estar haciendo este tag tan chévere que de verdad me gusta bastante Que es responder 100 preguntas en 5 minutos Yo les pedí por mi cuenta de Instagram, que si no me siguen, vayan a seguirme por allá, que se los voy a dejar en la pantalla Que me colocaran preguntas que ustedes tuvieran, pero que se respondieran de una forma corta Y generalmente, en este tag, la gente coloca preguntas que se responden solamente con sí y no Pero algo que he visto y que no me gusta, es que a veces colocan preguntas que no se responden con sí y no Como por ejemplo, ¿qué canción de tal artista te gusta? y ellos dicen sí o dicen no Entonces es como que no tiene mucho sentido Así que yo les di la oportunidad a ustedes de que colocaran preguntas que tuvieran respuestas, que fuesen cortas Y yo les voy a responder así, y de verdad voy a intentar, porque esto es demasiado difícil Son solamente 5 minutos para 100 preguntas Pero bueno, antes de comenzar con este video, no olviden suscribirse al canal haciendo clic en el botoncito rojo que está allá abajo que dice suscríbete Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video Recuerden también que si este tipo de videos les gustan, me lo pueden hacer saber en un comentario allá abajo Siempre estoy leyendo los comentarios y dándoles corazoncito Y pues recuerden también que todas las semanas hago una dinámica donde les mando saludos a las personas que toman una captura de pantalla De que están suscritos a este canal Y me lo mandan a través de mi Instagram, que como siempre se los dejo en la pantalla Los saludos los voy a estar mandando al final Y por favor, vayan a seguirme por Instagram, porque es una red social donde estoy muy activa últimamente Donde siempre estoy subiendo fotos y todo Así que por favor, vayan a seguirme, porque en serio, yo creo que... Bueno, no creo Sé que ni siquiera la mayoría de personas que me siguen por aquí, me siguen por Instagram, así que por favor ¿Ya, bebé? ¿Estás preparado? Ok Alfredo, que está aquí a mi lado, me va a hacer las preguntas y yo voy a tener el temporizador en su celular a ver presa ¿Aquí? Ajá, ya está programado 5 minutos nada más, es para que le dejas el botón y... Ok Ah, no, pero tengo que ponerlo como así Yo he visto que lo colocan en girar pantalla Así ¿No se gira? ¿No se gira? ¿Por qué? A la cuenta de 3 1, 2, 3 ¿Están en desacuerdo con algo de su religión? No ¿Te imaginas con un bebé de acá a dos años? Sí ¿Te hubiera gustado ser misionera? No ¿Has probado los huevos chimbos? No ¿Te gustan los patacones? Sí ¿Ya estás estudiando en Pathway? No ¿Con qué youtuber peruano te gustaría colaborar? Un sueño frustrado e imposible con Natalia Merino ¿Has pensado en cortar o pintar tu cabello? Sí ¿Empezarías nuevamente desde cero con tu familia en otro país? Sí, baby rápido ¿Estás embarazada? No ¿Te gusta vivir en Perú? Sí ¿Cuál es el video de su canal más especial para ti? Muchos, no puedo decir cuál ¿Playa o montaña? Montaña ¿Te gustaría que tus niños se vayan a la misión? Alvin, abrindo ¿Has peleado al frente de sus familias o al frente de sus hijos? Sí ¿Qué prefieres, un día sin tomar agua o un día sin comer? Un día sin tomar agua ¿Alvin ha hecho travesuras que no te gustaron? Sí ¿Piensas que Luisito Comunica le fue infiel a Chule? No ¿Llevarían a Abril y a Alvin algún día a conocer a Venezuela? Por supuesto ¿Te volverías a casar con Alfredo? Sí Es bello ¿Te gustaría escribir un libro? Sí ¿Sobre qué? Sobre familia ¿Te gustaría vivir de nuevo en Venezuela? Sí ¿Te gustaría venir a Argentina? Sí ¿Cuántos años tienes? 23 ¿Cuánto piensas tener tu próximo bebé? Pronto ¿Cuántos hijos tienes planeado tener? Cuatro ¿Eres feliz? Sí ¿Alfredo fue tu primer novio? No ¿Te cambiarías de religión? No ¿Te fue difícil esperar a Alfredo por la misión? Más o menos ¿Te gustaría tomar café? No ¿Recibiste tu bendición Petro Arcadi? ¿Te gustan ser hermanos de idades? No ¿Tienes algún llamamiento en la iglesia? ¿Cuál? Sí, maestra de música ¿Te vas del Perú o piensas irte del Perú? Probablemente ¿Tienes familia peruana? No Ah bueno, nada más Abril y Alvin ¿Te gustaría conocer nuevos países? Sí ¿Crees en la Santísima Trinidad? Sí ¿Te gusta viajar o eres más de la comodidad hogareña? Más o menos, mitad y mitad ¿Estarías de acuerdo con que Abril y Alvin cambiaran de religión? Ya, haz esta pregunta otra vez ¿Estarías de acuerdo que Alvin o Abril cambiaran de religión? No ¿Alvin y Abril van al mismo colegio? Van a ir Sí, obviamente ¿Te gusta el color rojo? Sí ¿Te gusta el chocolate caliente? Sí ¿Te maquillas las cejas? No ¿Has bloqueado a algunos de tus seguidores? Sí ¿Tu color favorito es el rosado? No ¿Tienes otro ingreso aparte de YouTube? Sí ¿Ganas más de 4 mil dólares mensuales en YouTube? Ojalá ¿Ajuntarías a un niño huérfano? Por supuesto ¿Quieres ir a Estados Unidos? Sí ¿Alguna vez al cauto que fue infiel? No ¿Te harías un tatuaje? No ¿Te harías una cirugía plástica? Sí ¿Te gusta la salchipapa? Sí ¿Te gustaría volverte a fitness? No ¿Te harías pasear con los bebés que resulta cansado o difícil? A veces ¿Cambiarías algo de tu vida? Sí ¿Te gustaría tener una mascota? No ¿O vas de vacaciones en verano? No ¿Es lleno casarse joven? Sí ¿Quieres vivir en algún otro lugar? Eh, sí ¿Cuándo irán los niños al cole? Pronto ¿Es difícil casarse joven? No ¿Si pudieras aprender otro idioma, cuál sería? Inglés ¿Qué país les gustaría conocer? Muchos ¿Dios es machista? No ¿Se van a mudar a Lima? No ¿Abril irá al colegio regular el otro año? Sí ¿Tendrán una mascota para Abril y Alvin? Yo no quiero ¿Estás a favor del aborto? No ¿Te gustaría que tu niña se vaya a la misión? No ¿Si no fueras mormonia, serías católica? No ¿Quieres mudarte a otro país? Sí ¿Vivirías en Estados Unidos? Sí ¿Te gustaría volver a tu país? Sí ¿Te entrará un carro? Sí ¿Cómo te sientes viviendo lejos de tu país? Normal ¿Puedes hacer un encuentro para ustedes con un compartir? Sí ¿Ya te sellaron en el templo como familia? Sí ¿Comprarías el libro de Calle y Poché? Probablemente ¿Te gusta la pizza con piña? Sí ¿Vendrás a México? Sí ¿Dejarías YouTube? No ¿Vendrás a Chile? Sí ¿Has tenido Alfredo y tú una pelea fuerte? Sí ¿50 segundos? ¿Crees que volverás a emigrar a otro país? Sí ¿Eres paciente con tus hijos hermosos? ¿Qué? ¿Eres paciente con tus hijos hermosos? Sí ¿Te harías un cambio de logo en el pelo? Sí ¿Has probado las pupusas? No ¿Piensas en comprar una casa? Sí ¿Allí es una colaboración con Katie Angel? Sí ¿Si veneció la mejora piensas volver a vivir allá? Sí ¿Tienes planes de venir a Arequipa? Sí ¿Visitarías España? Sí ¿Quieres volver a estar embarazada? Sí ¿En un futuro quisieras estudiar alguna carrera? Sí ¿Tenías un tatuaje? No No, esa ya me la hiciste No ¿Te gustaría tener gemelos? Sí ¿Te mudarías nuevamente del país? Sí ¿Te acuerdas a qué hora naciste? No ¿Te gusta el chocolate? Sí ¿Alfredo tiene padrastro? Sí ¿Casarse o misión? Casarse para las mujeres ¿Quieres tener más hijos? Sí ¿Tendrías una mascota? Bueno, yo creo que ya se terminó el tiempo No sé, se me dañó el temporizador Pero igual ahí lo están viendo en pantalla Yo creo que se acabó el tiempo Pero, a ver, ¿cuántas preguntas faltan? ¿Por cuál vas? Iba por esta ¿Esa? Ah, sí Bueno, en realidad habían 111 Yo no sé si las dijiste todas Ah, bueno, pero me puedes hacer las últimas por si acaso Dale, pues ¿Tendrías una mascota? No ¿Te ama? Sí ¿Turin se llama así por la hijita de Sacha Fitness? Influencia un poco, pero no es que se llama así por la hija de Sacha Fitness Pero sí, tiene un poco que ver, más o menos ¿Listo tener vacío? Sí, ya Listo Reto cumplido Yo creo que más bien respondí más de 100 Creo que lo hicimos bien Así que, gracias por tu participación en este video Gracias, chao Bueno, amigos Este video realmente resulta un poco agotador O sea, hay que responder demasiado rápido De verdad, espero haberlo logrado Porque, no sé Como les digo, el temporizador tuvo un error No sé, no sé qué pasó Pero, bueno Espero que haya salido bien Espero que les haya gustado Que haya respondido todas estas preguntas Y si tienen otras preguntas que hacer Podemos hacer una parte de este video Si ustedes quieren Yo no creo Pero bueno Igual podríamos hacer un preguntas y respuestas De verdad que mis videos favoritos Son los de preguntas y respuestas Me encanta Me encanta hacerlo Así que si ustedes tienen alguna otra pregunta que hacerme Me la pueden hacer A ver, allá abajo en los comentarios Por otra parte Siempre estoy respondiendo también preguntas en mi Instagram Les dejo la tarjetica Para que ustedes hagan las preguntas que quieran De hecho, la semana pasada lo hice Y aparte de haberlo hecho la semana pasada Les dejé la tarjetica para hacer este video Y no sé Creo que de verdad resultó bastante divertido y dinámico Responder preguntas de sí y no O preguntas muy cortas Es algo difícil Y hubiese querido como explayarme un poco más en cada respuesta Porque se puede malinterpretar Pero bueno amigos Sí, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Por favor Si fue así Dejen su like O sea, su manito arriba Y obviamente no me voy a ir sin antes mandar los saludos de la semana Y el primer saludo va a ser para Vicky López Co El segundo saludo va a ser para Mercedes Lindo Y el tercer saludo va a ser para Marcela A. Perrigue Recuerden que si quieren que les mande un saludo en el próximo video Solamente tomen una captura de pantalla de que están suscritos a este canal Y por favor me la manden a través de mi Instagram Que se los dejo aquí en la pantalla Siempre estoy haciendo dinámicas por allá bien chéveres Y podemos estar más comunicados porque puedo responderles Por aquí solamente subo video una vez a la semana Y por otra parte quería comentarles que tengo un producto Que me mandó la marca Irresistible Me hace un tiempo Si no han visto ese video se los voy a dejar por aquí arriba No les voy a hablar de ese producto Les quiero decir que realmente tengo varios productos de esta marca Y nada, me gustaría regalarles uno de esos a ustedes Porque por ejemplo esa Monstum que les estoy diciendo Bueno, esto va para las chicas más que todo No la estoy utilizando Tengo otra rizadora de cabello de la misma marca Que también les hice una revisión hace poco Entonces me gustaría, no sé, darles esa a ustedes Porque yo no la estoy utilizando Así que ustedes han sido súper buenos conmigo Y eso podría ser un regalo bastante chévere Si a ustedes les gustaría Porque a veces ustedes me dicen como Que ay, ¿por qué no regalas parte de la ropa que te dan? O parte de los regalos que te dan ¿Por qué no los regalas? Si a ustedes les gustaría que lo hiciera Por favor vayan a mi Instagram Y en mi última foto Coméntenme Haz un sorteo de la rizadora de cabello Y lo voy a estar haciendo Porque si de verdad ustedes la quieren Yo no tengo ningún problema Se las puedo regalar Pero sí, necesito saber su opinión Recuerden también que les dejo un comentario fijado Allá abajo en los comentarios Mi código de Rappi Para que lo puedan utilizar Que es Alfredo y Bárbara Para que puedan obtener 300 soles en envío gratis Recuerden que si ustedes quieren hacer un mercado Quieren pedir algo a domicilio Simplemente lo piden por Rappi Colocan mi código Y les va a llegar a la puerta de su casa Tal cual como si hubiesen ido al restaurante Les va a salir exactamente al mismo precio Porque no van a tener que pagar nada de envío Entonces sí Les dejo ahí abajo en los comentarios El link para que puedan descargar la aplicación Y también mi código para que puedan utilizarlo Y pues bueno amigos Nada, sugiéranme allá abajo Qué otros videos les gustaría ver Gracias por ver este Y pues sin más que decir Nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!